Como muchos saben, en estos días, hace poco, salió un nuevo juego del famoso plomero que todos conocen, o fontanero, como le quieran decir, que tanto nos divierte desde hace tiempo, y sacó un juego, el primero, para celulares, por supuesto. Conmocionó a todo el mundo porque fue algo como siempre lo conocíamos de otros lados, no de celulares, y bueno, sacó un juego espectacular, muy muy divertido, donde va corriendo y uno tiene que apretar la pantalla para que vaya saltando, agarrando monedas y evitando enemigos y todas esas cosas. Clásico, como todos lo conocimos, por supuesto, estoy hablando del Super Plumber Run. Super Plumber Run. Obviamente estoy hablando del Super Plumber Run. ¿Qué? ¿Pensaban que estaba hablando del Super Mario Run? No, no, porque no tengo un iPhone. No tengo un iPhone, no tengo un iPad, no tengo un iPhone, no tengo un solete y todas esas cosas de Apple. Porque son caras, son bastante caritas. Y a Nintendo se le cantó las pelotas a hacer un trato con Apple y decir, bueno, que se jodan, que se jodan todos los demás, que se jodan todos los demás, todo lo que tiene Android. ¿Android? ¿Qué es Android? ¿Qué es lo que no sé? ¿Quién te conoce Android, papá? Así dijo Nintendo. Entonces nos quedamos, nos quedamos, todos los que tenemos Android, nos quedamos... ¿Quién tiene Android? Pocas gente, ¿no? ¿Qué? La mitad del mundo tiene Android, más. ¿Qué sé yo? Sí, Apple es carísimo, carísimo. Excepto en Japón, en Estados Unidos, que más o menos, incluso en Japón y en Estados Unidos sigue siendo caro. Sin embargo, todo el mundo en Japón y en Estados Unidos tiene un iPad, o un iPod, o un iPhone. Bueno, gracias Nintendo, la verdad, que sos un amor. Te quiero tanto, Nintendo. Te quiero tanto. Tanto, tanto. No te quería tanto desde que sacaste la Wii U, más o menos. Así, así de contento nos tenés. Gracias, Nintendo, eh. Gracias. Sabés algo te puedo decir, ¿no? Eso es un... ¡Sabés algo te puedo decir! ¡Sabés algo te puedo decir! Hola a todos, soy Bulletplay, bienvenidos nuevamente al programa. Voy a estar jugando al Clash Royale una vez más. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué? Porque me cansé de ver en todos los comentarios diciéndome que soy malísimo, que no sé jugar, que qué sé yo, que bla, bla, bla. Donde me explicaban cómo se llamaban las cartas y todo eso. Así que dije, bueno, tengo que dar una chance más al juego, tengo que jugarlo bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Estuve jugando durante todos estos días, estuve jugando todas las noches un poco. Tratando de entender un poco mejor el juego, crearme una baraja de cartas que sea suficientemente poderosa como para destruir a todos mis enemigos. Así que nada. Pero para empezar, decidí que como para darle un poco más de onda al principio del video, vamos a abrir un par de cofres. Así que me dejé cuatro cofres para abrir. Y si llegamos al cofre de coronas, voy a abrirlo también. Así que, primero vamos a abrir los cofres gratis. Vamos a ver qué es lo que hay dentro. Bueno, plaga de vendadita, como siempre. Cuatro esqueletos. Vamos a una choza de duendes que tengo para mejorarla, pero no la uso la choza de duendes todavía. Siguiente, veamos, qué me da. Una esplatita. Bombardero. Lo tenía, creo que lo saqué. Una nueva carta especial. ¡Esa! Chosa de bárbaros. ¡Esa! Me gusta más, me gusta más. Vamos a abrir los de oro. Estos son los que duran ocho horas, así que dejé cada uno funcionando ocho horas. Un cañón, carta nueva, carta común. Arqueras 2. Caballero 12. Gigante 2. Gigante no lo estoy usando mucho, no me copa mucho. No me gusta eso de que no ataque, que ataque solamente a las torres. Veamos. Esqueletos. Flechas. Arqueras. Y mosqueperra. Vamos a ver si ganamos así la primera para quedar todo pipicucú, papá. Vamos a ver. Buscando rival. Encontré un chino seguramente. Un chino. ¿Qué te dije? Vamos a decirle buena suerte. Uy, bueno, ya empezó a atacar. Nada de buena suerte las pelotas me venía. Ok. Tiene un caballero. Nivel 5. No pasa nada, lo mata la torre. Pero el bombardero lo lancé demasiado temprano y ahí me cago. Aprendí mucho, chicos. Aprendí mucho, que no lo crean. Vamos a mandarle a estos. Uy, demasiado tarde le mandé. Esto me va a doler. La mosqueperra me los mata, porque son voladores. Descubrí eso, que los voladores solamente pueden atacar a los que tengan rango. Como la mosqueperra. O las arqueras, o los que vuelan también. O los que lanzan a los duendes estos. Mándame el vídeo, Rosario. No sé, ayúdalo el príncipe, te lo pido por favor. Mándame P.E.K.K.A. por acá. Mándame P.E.K.K.A. por acá. Sí. Exacto, lo que quería. Quería que atacara la otra torre. Mientras así se creía que yo le iba a atacar a la otra torre. Y el P.E.K.A. destruye esta de acá, ¿verdad? No, faltaba un golpe. Rápido, manda por acá. Manda por acá con de todo. Con de todo, manda. No, no me la destruye, no me la destruye. Rápido, aliquiria, 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 rápido. Arqueras, arqueras. No, no. Uff. Por favor, que no me destruye la torre. Que no me destruye la torre. Que no llegue, no llega. Perfecto, no llega. Perfecto, perfecto. Ahora lo único que te vas a hacer es defender. ¡Y destruí a todas las torres! ¡Destruí a todas las torres! Eh, no creo que... No tengo tiempo, pero a ver si llegamos a destruirle a alguien. No, no. No llegamos. Estaría buenísimo destruirle al Rey, pero no. Ok, dos colonas en la primera partida. Caminaban, caminaban. Uff. Traspiré como loco, eh. Bueno, no sé si es chino o japonés, la verdad. Bueno, es un chino, japonés. Como confucio. Chinos, japoneses. Bueno, vamos a hacer una siguiente batalla. Ya ganamos la primera. Vamos a ver si ganamos todas. Contra... ¡Oh, va! Andás a ver de dónde es este. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarle un peca por acá. Un mini peca. Entonces, cuando me intenta atacar... Rápido. Le mandamos prisiones por acá. Dale. Por favor, por favor, por favor, por favor. Lo pido. Lo pido, por favor. No lo toquen ahí. ¡Le destruyó la torre! Funciona la táctica. Estoy empezando a crear tácticas, chicos. Tenemos que defender la torre, por favor. ¡Uy, no! Me lanzó eso. Eso te... Te aparecen los chaboncitos estos. ¿Lo matan? Ay, me la dejó medio al borde esto, eh. Ya sé. Vamos a esperar a que me intente atacar de nuevo y yo le ataco al rey. Con el príncipe. Mientras le lanzamos... Vamos a poner una Valkiria acá, como para defender. Un toque. Vamos a poner al príncipe acá. Me cago en la puta madre. Justo me lanzó un mini peca ahí. No llega ni en pedo. A ver si le hace algo de daño. Sí, le saco de daño. Perfecto. Ok, tengo todos muy débiles. No llegamos ni en pedo, ¿verdad? Ok, desempate. ¡No! ¡No! ¡Detéremelo! 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 Sí. Ok, lo detuvieron. No, no. Me vas a usar la otra torre. Va a ganar. Necesito lanzarle esto por acá. Lleguen. Tienen que hacerle uno de daño. Un golpe o dos. ¡No, no! ¡Rápido! Alguien tiene que ir a salvarlo. Siguiente batalla. Contra Sam 72. Sin clan gambio. Bueno, Sam 72. Opa, va. ¿Ya empezamos? Pará. Bueno, entonces, este... Nada, si ya empezamos, empezamos a atacarte con esto. Estás lanzando un gigante así de la primera. Así que me dejas decirte buen día. Nada. Nada. Ok, lanzó un cohete. ¿Qué carajo tiene el cohete? Nada. Hace daño. Bueno. No está haciendo nada. ¿Se rindió? Algo me dice que se rindió. No había el carterito que veía que se salió de la partida. Se rindió simplemente. Se cansó y dijo, nada, a esta no la gana ni un pedo. A Mole Play. ¿Quién le gana a Mole Play? O sea, es imposible ganarle a Mole Play. El rival abandonado de la partida. ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Perdió! Estaba ganando y dijo, no, no, lloró y se fue. Vamos, chicos. Hasta el final hay que aguantar la... Bueno. Vamos a lanzar unos duendes con lanza por acá. Mientras él me lanza unos bárbaros. ¡Ja! Lo sabía. ¡No! Pensé que no me tenía nada más. Pensé que no tenía nada más. ¡Uy! Ya la perdí. Esta la veo mal, ¿eh? La veo mal, mal, mal. ¡Uy! ¡Un gigante! ¡Qué hijo de mí! ¡Sí! ¡No! ¡Me distoció la torre! ¡Bájale la torre esa! ¡Bájale la torre esa! ¡Bájale la torre! ¡No! ¡No va a bajar a mí! ¡No va a bajar a mí! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡No vi de peca! ¡No vi de mini peca! ¡Sí! ¡Ok! Tenemos una mini chance de ganar. Una mini, mini chance. Esto se llama si gano es de pedo. ¡Ay, Dios! ¿Lo que es esto? ¡Dale! ¿Sí? ¡Gané! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué carajo! Vamos. Vamos una más. Policío bárbaro. Contra Cyber Flow. ¡Uh! Esto tiene pinta de que va a ser bueno. ¿Y eso qué carajo es? La primera vez que lo veo. No sé. ¡Ah! Arqueras. Es volador. Es volador. Rápido. Bájenla, bájenla. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué va a hacer en la torre? ¿Qué va a hacer en la torre? ¡Oh, fuck! Dejó una bomba. Eso es malo. Hagamos torre por torre. Torre por torre. Fue. A menos que tenga justo algo ahí. No. Perfecto. Torre por torre. Yo pierdo la torre, pierdo la mía. Yo pierdo el pierdo de la suya. Torre por torre. Torre por torre. Está perfecto. Sepanlo que es una forma de jugar, ¿eh? Es una técnica que se usa mucho en el ajedrez, el perder una pieza por una pieza. A veces que, bueno, pierde uno por uno. Y listo. Sí, el problema es que está recontra ganando. Esa choza de mierda puso otro encima. ¡Ah! ¡Forro! 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 Si tiene un globo, va a ser lo peor que me pueda pasar en la vida. Bueno, ya sigue. Le lanzo todo. Fue. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal la veo! ¡Ah! Un globo. Vamos a esperar a que él haga algo. ¡Otra vez me está esperando a mí! Dios, odio que hagan esto. Yo soy el que quiero esperar. No quiero que ellos me esperen a mí. Si le mando un peca, por acá me va a atacar. No, quiero esperar. Quiero esperar a ver qué hace él. Pero si espero mucho, el forro, pues yo sabía. Me va a mandar algo por acá. Rápido. ¡Ay, no! ¡Me va a destruir! ¡Me va a destruir la torre! ¡Ah! ¡Ay, qué cerquita! ¡Qué cerquita, pamita! ¡Ay, mamita! ¡Qué cerquita, papita! ¡Mamita! ¡Caquita, papita! ¡Mamita, papita, papita! ¡Voladores! ¡No! ¡No! ¡Noooo! Sin embargo, me gané la corona que me faltaba. Ah, se le vamos a salir del cofre de coronas. Eh, ¿qué fue eso? ¡Ah! ¡Soy viene! ¡Uh! ¡Soy viene grabando! ¡Ay, soy chocopal! Policío bárbaro. Contra F. Zane. ¡Uh! Este tiene pinta de ser muy bueno. Mandá un volador. Mandá esto. Mandá a Valkyria. ¡Ah, mierda todo! Al gigante. No lo dejen tocar la torre. No lo dejen tocar. ¿Qué parte de no lo dejen tocar la torre no entienden? Ah, mirá. Mirá la forrada que me hace. Esto encima no lo puedo tocar con... Me va a hacer miedo de la torre eso. Yo tengo al príncipe, el cantador, que le quitó, que destrozó la torre y el mini P.K. este le va a destrozar la otra. ¿Verdad? Ay, camina muy rápido este mini P.K. Rápido. ¡Sí! Vamos a intentar cargar con el príncipe, el rey. Vamos. Vamos. Príncipe. Vamos. Mini P.K. ¡El rival ha abandonado! ¡Partida! Bueno. Clash Royale. Tengo que admitir que me está gustando mucho este juego de a poquito. De a poco va creciendo en mí. Va creciendo en mí. Como que de a poquito le voy cazando la onda al juego. Así que nada. Si quieren que siga jugando Clash Royale pueden comentar diciendo... ¡Sí! ¡Quiero que siga jugando Clash Royale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Mole Play! ¡Sos un boludo! ¡Juegas re mal! Bueno, eso no. Bueno, sí. Si quieren que juego mal, díganmelo. Díganmelo. Yo quiero aprender, ¿entienden? Sin embargo, como ven, tengo la estrategia de esperar a que el otro se quede sin elixir mandando cosas por un lado. Tratar de detenerlo con pequeñas cositas por ese lado. Y del otro lado, mandar un príncipe, mandar un mini P.K. Y hacerle... ¡Pum! ¡Pum! A la torre de acelerar. Todo así. Así que nada. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Si se suscriben, fíganse que hay una campanita ahora. Hay una campanita. Tienen que hacer clic en la campanita después que se suscriben para que les llegue notificaciones de los videos. Si no, no les llegan cosas de YouTube. ¿Qué van a ser? Así que nada. Si nada, ya saben. Todo lo demás lo saben. Síganme en Twitter si no me siguen. Estén atentos a sus sorteos. Y soy MaletPlay. Nos vemos en la próxima. Chao.